Me tome mi trago y una princesa pasó por mi lado, la tiré con ganas, con esa carita de fama, con la bailadera, que ya no quería salir, pero mis amigos dicen, tú sí que la fama, hasta aquí estamos, echándole ganas. Ahí está, ahí está, se la llevo, el tiburón, el tiburón, ahí está, ahí está, se la llevo, no se la llevo, no se la llevo. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!